Bienvenidos un día más a Conoces a tu Alcalde. Hoy las cámaras de Zona Media Televisión se han vuelto a desplazar a un nuevo despacho consistorial. Hoy es el caso del despacho de Jesús Luis Andión, el nuevo alcalde de Miranda de Arga. Buenas tardes Jesús. Bueno, la primera pregunta así un poco obligada que te tengo que hacer es cómo decide un maestro de profesión meterse en el mundo de la política y ya no solo meterse en el mundo de la política, sino ir como cabeza de lista, como primero de la iniciativa por Miranda. Bueno, a ver, en principio soy maestro de profesión jubilado, entonces ya no es tan problemático porque donde estaba trabajando sería incompatible con venir aquí todos los días a Miranda. Pero bueno, la cuestión es que yo tenía en ese momento la idea, o ya lo había hecho, de venir a Miranda a vivir, porque yo he vivido durante 26 años en Cizur, aunque somos los dos de Miranda, y a causa de una enfermedad de mi suegro, unos problemas que tuvo de salud, pues después de tres meses en el hospital decidimos venir a vivir con ellos e intentar cuidarlos, porque ya son personas mayores. Y mi mujer estaba en una situación de paro ya permanente y se le acabó el paro, no encuentra trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues dijo que iba a cuidar a sus padres y nos vinimos a vivir aquí, sin más. Entonces, en esa situación, a principios de año, ya unos compañeros, amigos, vamos a llamarlo así, me propusieron de formar una lista para presentarnos a las elecciones municipales. Y como no era la primera vez y esta vez ya estaba más liberado, entre comillas, y por supuesto me iba a vivir aquí, pues no me negué. Y así fue como empezó todo. Cuéntame un poco, ¿cómo surgió esta agrupación independiente y qué características o cómo la definirías para que los vecinos la conozcan un poco más? A principio, incluso hubo en algunos medios de comunicación errores como de tacharnos, bueno, no tacharnos, no, de clasificarnos como del PSOE, del socialismo navarro, y en cierto modo, pues sí que hay una persona que formó parte del ayuntamiento de la anterior legislatura que está en esta, es el tercer concejal, pero no tenemos nada que ver con ellos. Es decir, hay gente que, por supuesto, va en esa corriente, pero no tiene que ver nada ni con el PSN de Navarra, ni con el PSOE español, ni con ningún otro. Entonces, somos una serie de personas con inquietudes de determinadas edades. Yo tengo 61 años y cumplí hace poco, pero tenemos también un concejal, bueno, no un concejal, uno de la lista, que va el quinto, que tiene 23 años. Y todos los demás alternamos con el concepto de la paridad chico-chica, todos los puestos, salvo los suplentes, somos cuatro chicos y cuatro chicas, o tres chicas, y entonces vamos alternando, primero, segundo, tercero, cuarto, así sucesivamente. Y después, también por la edad, yo soy el más viejo, por decirlo así, después la segunda tiene 37 años, el tercero el 50 y pico, el cuarto 40, el quinto 23, y así sucesivamente. O sea, vamos alternando juventud, madurez, género femenino masculino y todas esas cuestiones. Y sobre todo, lo que nos mueve a todos, viejos y jóvenes, es preocuparnos por la vida de nuestro pueblo. Encontramos graves problemas en este pueblo de envejecimiento de la población. Hay ahora un movimiento joven con chavales, además de chavales, de 40, por ahí, rondando 30, 40 años, que empiezan a quedarse en el pueblo a vivir, aunque algunos trabajen fuera, con dos, incluso tres, criaturas. Entonces, eso es lo que puede dar vida al pueblo, porque por arriba estamos en una pirámide de población totalmente invertida. Entonces, la base es muy estrecha y la cúpula, la cuspide, vamos, aquello de 85 años a 100, pues creo que hay unos 54 personas en un pueblo de 900, y si lo bajamos a 80, pues 100 y pico personas. O sea, que es una barbaridad en el envejecimiento de la población. Bueno, y después eso, activar un poco la vida social del pueblo, eso es lo que queremos. ¿Tenéis pensada alguna medida, alguna iniciativa en concreto para fomentar este empadronamiento que aumente el número de vecinos en Miranda? Bueno, crear empleo en Miranda es muy difícil. O sea, tenemos gente que está trabajando para el ayuntamiento y cosas así, pero tenemos unos recursos muy limitados. No somos como algunos pueblos que tienen un comunal excesivamente grande o amplio. Nosotros tenemos una finca, que es la de Montebajo, que sí es amplia, pero da trabajo a dos personas. Después tenemos otro comunal de regadío, que es lo que van a transformar ahora en el regadío intensivo, pero vamos, es muy pequeño en comparación con Falses, con Lerín o con cualquier otra cosa. Entonces tenemos una limitación a la hora de generar empleo porque no tenemos posibilidades. Y después algunas cosas o cuestiones o emprendimientos que se han intentado hacer, como lo de los molinos de viento, para que genere unos ingresos extras al ayuntamiento. Falses salía de la presa hace poco que tenía un tercio del presupuesto cubierto por los beneficios de los molinos. Nosotros no tenemos ni un duro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos empleados, por ahora una brigada de contrato del INAP, creo que es, que emplea un joven y mayor, que son tres chavales. Tenemos los del RIS, de Recursos de Inclusión Social, pero y poco más. Es decir, claro, también tenemos la Residencia, que es un patronato del Ayuntamiento, y ahí sí que tenemos gente empleada. Pero no podemos decir que es una creación directa del Ayuntamiento. Entonces, lo que queremos es atraer a gente joven que venga a vivir aquí, y eso es muy difícil hoy día. Uno de los puntos que podía dar empleo, pero que se votó aquí en la localidad y al final no salió para adelante, es el tema de la instalación de molinos de viento. ¿Cómo veis desde Iniciativa por Miranda este tema? ¿Y cómo lo vais a tratar en estos próximos cuatro años? Una de las propuestas que tenemos es apostar por las energías renovables, y estamos viendo que Navarra ha sido siempre pionera, y lo raro es que por la excusa de que no había toda la información que se requería, yo creo que no es cierto, en los grupos, los otros grupos restantes, la agrupación Arga y UPN votaron en contra del partido en ese caso, el PSN, que gobernaba y echaron abajo, no todavía definitivamente, porque nosotros estamos a favor de eso, y ahora automáticamente podríamos renovarlo, porque tenemos mayoría absoluta. Pero yo creo que no hay que ahondar en las decisiones estas de pronto, porque había habido bastantes meses en que habían estado hablando, reunidos con plenos, y están los plenos, toda la información que tenían, y después poner como excusa para no votar o votar en contra, yo creo que los de UPN dijeron que no querían tomar esa decisión, sino que lo dejaban para la próxima legislatura. Y los otros, que no tenían suficiente información. Bueno, creo que es un argumento un poco pobre. Y nosotros estamos totalmente a favor. Se basaba en un informe que les dio una empresa, M. Torres, en la que trabajaba alguien de este pueblo, en que se podía haber puesto en otro sitio, donde el terreno es comunal, cuando no nos habían dado ningún dato técnico de los medidores de la velocidad del aire y tal, y ninguna, si tú estás a favor de que Miranda, como empresa o como grupo, cree en el terreno comunal, que es lo que queremos todos, porque los beneficios entonces van para el Ayuntamiento, que este tipo de energías que nos dan unos ingresos extras, pues promuévelo, pero aquí nadie ha venido a decirnos, ni de Torres ni de nadie, que se pueden poner en Montebajo, en la finca, seis molinos. Y lo malo es que nosotros tenemos dos o tres molinos del Ayuntamiento en el proyecto y todo lo demás son particulares, con lo cual el beneficio para el Ayuntamiento es mucho menos. Ese es el problema. Y nosotros, desde Agrupación Iniciativa por Miranda, estamos totalmente a favor de crearlos. Y si no es eso, buscaremos otro. Otra de las obras importantes que, bueno, esta vez sí que ha salido para adelante, es el tema del canal de Navarra. ¿Qué crees que va a suponer para los vecinos de la localidad esta infraestructura? Vamos a ver, yo en principio, y yo creo que mucha gente que está conmigo en esta agrupación, no estamos de acuerdo con estas obras tan inmensas de regadíos, que además se paralizan. Ahora nos han dicho que el canal principal está paralizado por un desacuerdo entre los partidos de la mesa que lo tienen que promover, con lo cual, si está eso paralizado, se van a paralizar los ramales. Y aquí ya está todo hecho. Nosotros estábamos a favor de que se hubiese arreglado, si se hubiese podido hacer donde la toma de riego que teníamos desde la raga, la presa de la raga, aquí, que era el canal típico, y desde el siglo XIII-XIV que está hecho y funcionamos de maravilla. Yo entiendo también que la gente piense otros, que es un despilfarro regalamanta, como se hace en Miranda, ¿no? Entonces, la cuestión es, se ha hundido la boca, lo que llamamos el canal, ¿no? La boca de la mina es la toma, es un canal de un kilómetro y doscientos metros que va debajo de tierra. Entonces, por la parte de Berlínzana, que es donde transcurre casi todo, se ha hundido y la ha tapado. Y hay que ir limpiando el continuamente. No ha habido obras de mantenimiento durante los últimos cuarenta años. Entonces, ¿qué hacía? Se hundía un poco, chapuzaba y se arreglaba. Entonces, una vez que se ha visto la imposibilidad, y eso se recoge en la Junta de Readío en la que forman parte, por ejemplo, el representante ahora de UPN, sabían que no se iba a arreglar. Entonces, hay que darle una alternativa. ¿Qué alternativa tenemos? Aunque no nos guste, es esta. Y nada más. Es decir, cuando no tienes otro remedio, ¿pero vamos a dejar secar todas las posibilidades de la guiranda? No. E incluso vamos a intentar que entre, y hay una parte de la finca que os he comentado antes de Montebajo, un montón de hectáreas, no sé si son cuarenta o cincuenta hectáreas, con la posibilidad de ampliar los setenta más de la finca que tenemos en Montebajo, con lo cual sería mucho más productiva. Y por último, ¿qué proyectos habéis analizado o creéis que son primordiales en estos primeros compases de vuestra legislatura? Abundando otra vez en la idea de la cuestión social, tenemos aquí un problema muy grande, que tenemos muchos edificios municipales, tenemos una biblioteca impresionante a la de la iglesia, tenemos un salón de cursos que se hizo el año pasado, y que está de maravilla, y está ocupado. Y tenemos este ayuntamiento, veis que es horriblemente grande, pero bueno, vamos a considerarlo como patrimonio artístico, ¿no? Y después tenemos ahí también una zona debajo de la residencia de Miranda, una zona que es donde se metían los tractores, donde tenemos las barreras, los gigantes, una pizca de almacén, pero que tiene más de 200 metros. Y sí que queremos, al ver el problema de las edades, los chavales en los clubes pequeños, que tienen catorce años, pues normalmente tienen algún tipo de club, alguna historia, aquí se le llama el Ciber, está aquí debajo, en unas vajeras que tiene el ayuntamiento, la han arreglado muy bien, se le llama también la tasca, y cosas de esas, ¿no? Y lo emplean. Pero ¿qué ocurre con los chavales y chavalas de catorce hacia abajo? Porque no hay nada, y aquí en estos pueblos, cuando pega el aire en invierno, o llueve y tal donde se meten, si en el bar no les dejan. Y lo que pretendemos es adecuar ese local, ahora mismo ha ido el arquitecto municipal a verlo y a medirlo, para darle un... Porque en eso sí que estamos de acuerdo con los demás grupos, pues el primer día nos reunimos con ellos, y vimos algunos puntos que teníamos del programa en común, y no ese era ello, ¿no? Llaman el centro cívico a adecuarlo para una especie de... No de un ludoteca, ¿eh? Para críos, sino sí para que estén allí, no helándose el moco todos los domingos del año y sábados, que puedan las madres respirar tranquilas sin tener que poner continuamente uno que los vigile, y ya estamos otra vez con la responsabilidad civil, ¿no? Encima, y cosas pesadas. Entonces sí que queremos hacer eso, pero hace falta dinero. Aquí tenemos a la señora interventora, que cada vez que levantas un poco el ánimo para decir voy a hacer esto, te va a decir, no hay dinero, o hay, ¿no? Y ese es el principal, o lo primero que queremos hacer. Tenemos las instalaciones deportivas, no sé si conocéis el rontón, tenemos un rontón con un montón de premios internacionales de la estructura, de no sé qué, pero no podemos jugar pelota, porque si llueve hay que acharco, que vamos, impresionante. Y en el invierno, pues cuando más llueve, ni se puede estar. Entonces sí, la estructura de todo es muy bonito, pero yo no sé si por el calor o por qué, la estructura que tiene se habrá dilatado las juntas de unión, y claro, van cayendo goteras, pero tienes que esperar a ver cuando llueve, a ver por dónde caen. Y además, como es un tejado inclinado, igual la gotera cae aquí, pero la falta de unión está en otro lado y va corriendo y claro. es un desastre, un desastre. Las piscinas las hemos tenido que volver a arreglar este año, aunque el seguro no se ha cubierto el problema, pero si no es una continua inyección de dinero municipal a elementos que en este caso las piscinas las puedes usar, pero no se puede usar, casi nada. Es decir, no podemos hacer, tenemos un partido de pelota en fiestas de Miranda, ¿no? Si llueve, adiós muy buenas. Así de claro, porque además, con humedad en los frotoneros se puede jugar. Si tenemos un proyecto de reunir allí y hacer algo, un juego de luz, si empieza a llover, en vez de resguardarse, se tienen que ir. Y además, cuando llueve, es un ruido, no os podéis imaginar, es horrible. Bueno, después tenemos, a raíz de lo del regadío, el proyecto que nos solicitamos de riegos, de la, de Intia, solicitamos que nos hiciesen una especie de paseo que vaya desde Berbizana, desde el término de Berbizana, hasta Falses, que es baseada aquí. Entonces, el regadijo, todo eso, ya está hablando de Falses. Y lo que queremos que sea un paseo naturalístico, conectando con parte que no es nuestra, que está en término de Berbizana y la Raga, que es la presa de donde se cogía el agua y donde hay una cabaña del siglo XIV o XV que creemos que hemos intentado hacerlo a través de medio ambiente la unión de toda esa zona que no, es muy poco, pero es por una zona muy escarpada, crear un camino paisajístico, de bicis, de lo que sea, para que la gente vaya por ahí y también alargarlo hasta Falses, porque en Falses se han ido Marcillas, Funes y han creado un paseo. Queremos alargar y yo le lanzaba pues también una especie de pregunta a este hombre al alcalde de Berbizana a ver si colaboraría con nosotros por lo menos ahora en intentar conseguir que nos lo hagan y a ver si podemos darle un poco vida porque con estas cosas si tienen valor artístico suele ocurrir que si no las haces tú viene alguien son unas piedras de, no sé si son sillares pero alguna más larga que esta mesa y claro si es del siglo XIII, XIV o XV no sé pero ronda esa fecha el regadio de Miranda quizás Príncipe de Viana tengamos que darle un toque de atención para que me va a hacer algo. Pues nada, ya lo han visto, estos son los proyectos que pretenden sacar adelante desde Iniciativa por Miranda en Zona Media Televisión estaremos muy atentos a todo lo que llevéis a cabo para apoyarle y darle difusión. Espero también que les haya servido para conocer un poco más a este edil de la Zona Media y ya saben que mañana volveremos de nuevo en ¿conoces a tu alcalde?